¡Ay! De plano, pobre Altair Jarabo, no da una. O más bien, no le dejan dar una. Esta actriz de nueva cuenta tendrá que esperar la oportunidad para que pueda protagonizar una telenovela. El protagónico que ya tenía en las manos se le fue arrebatado. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. En verdad, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A la querida actriz Altair Jarabo en los medios de comunicación ya la conocen como la segundona. A pesar de esto, ella nos ha demostrado que tiene tanto talento y un profesionalismo gigante. Pero el estigma de que se fue a TV Azteca no se lo perdonan. A sus 34 años de edad, la actriz aseguró que está en la edad perfecta para poder hacer un protagónico. Pues ya siendo una mujer madura, ha demostrado ese gran profesionalismo que tiene. Ella ha sido la antagonista en muchísimos, muchísimos éxitos. Como los que pudimos ver en las producciones. Abismo de pasión en el nombre del amor. Y por supuesto, vencer el desamor. Sin embargo, Altair ya está considerada como la excelente y buenísima compañera. Aún así, aunque ella desea con todo su corazón hacer un protagónico. Ella respeta y ama profundamente cada uno de sus papeles, aunque estos sean secundarios. Aún así, ella nunca se rindió. Televisa le da la oportunidad y de repente se la quitan. Los ejecutivos ya le habían prometido que le darían este protagónico. En la adaptación del melodrama argentino, llamado El Sordero de mi Vida. Esta nueva producción estaría a cargo de Lucero Suárez. Por si no lo sabías, esta actriz mexicana, Altair Jarabo, se formó dentro de la escuela de Televisa. No obstante, después de terminar su curso, fue TV Azteca la que le dio su primera oportunidad. Altair, por supuesto, quería comerse el mundo entero. Y ahora, este es el motivo por la cual no dejan de señalarla. En Televisa, aunque vayas pasando por la esquina de TV Azteca, ya lo clasifican como deslealtad. Y aunque ya pasaron más de 15 años de aquel resbalón. Los ejecutivos de la televisora de Emilio Azcárraga todavía no le perdonan este acto a Altair. Aún así, ella ha aguantado todas y cada una. Y no ha perdido la esperanza de que en algún momento, ella pueda protagonizar un melodrama. La antagonista de la telenovela Abismo de Pasión, debutó en la televisora de La Jusco a sus 16 años. Inmediatamente, a ella le pusieron los ojos encima para que hiciera la telenovela Súbete a mi moto. Aún así, su primer y sisisísima aparición en la televisora de La Jusco fue en la producción El Peñón. Del Amaranto, una obra escrita por sus papás, Salvador Jarabo y Alba García. La integraron al elenco con tan solo 8 años de edad. Altair, a través de medios de comunicación, ha declarado que ella no entiende por qué en Televisa, donde también han trabajado sus papás. Y que ellos nunca tuvieron contratiempo alguno por estar en dos televisoras diferentes. A ella se le sigue negando este ansiado protagónico. La oriunda de la Ciudad de México tiene aproximadamente 20 años trabajando en Televisa. Y a lo largo de todo este tiempo, ella ha demostrado que tiene la camiseta bien puesta. Pero ya de plano han sido demasiadas, demasiadas las veces. Que Televisa parece que está jugando con ella nada más. En la nueva producción que está realizando El Güero Castro, él había mencionado que tenía en primer lugar como protagonista a Altair Jarabo, siguiéndole abajo, a las actrices Ana Brenda Contreras, Marlene Favela y Marjorie de Sousa. Pero finalmente, y de la nada, le dieron el protagónico a la gran arremetedora de paparazzis, la cubana Livia Brito. Sin mayor explicación, ahora Altair la han bajado del elenco de la telenovela El Sordero de mi Vida. Por lo que en los pasillos de Televisa, sus propios compañeros aseguran que ella es el hazme reír, debido a que siempre será la eterna mala del cuento. Este fue El Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.